jornada negra la que están viviendo este viernes los principales índices del viejo continente descenso superiores al 1% también en el ibex 35 que a estas horas se deja un 1,2% y pierde el soporte de los 9.200 puntos los expertos de bolsamanía dicen que el selectivo no tiene ahora soportes claros hasta la zona de 8.900 8.800 puntos muchos está deteriorando el aspecto técnico del ibex y también del resto de plazas del viejo continente y el catalizador principal ya lo saben ha sido el banco central europeo que en la pasada jornada lo que hizo fue constatar que puede haber o vamos camino de una ralentización macro en europa el presidente del banco central europeo anunció medidas extraordinarias para los bancos además pospuso esa nueva subida en los tipos de interés y comunicó un recorte muy importante en las previsiones macro económicas el temor a esa ralentización macro de europa que está penalizando a todas las bolsas pero además hay otro elemento importante el miedo a que china continúe ralentizándose y es que de nuevo hoy se han conocido malos datos macro desde el gigante asiático las exportaciones han caído un 20% ni más ni menos los expertos hablan de cifras catastróficas y estas situaciones económicas tan complicadas son las que están lastrando a las principales plazas los futuros estadounidenses a estas horas se dejan medio punto porcentual eeuu parece que de momento aguanta pero el fantasma de la recesión está ahí hoy se publica en al otro lado del atlántico los datos de empleo ese informe de empleo del mes de febrero que se seguirá con especial atención hoy son los bancos de nuevo los que están penalizando a todos los índices también aquí en españa a estas horas caídas especialmente destacadas en bankia o en sabadell superiores al 3% pero es que santander se deja un 2% se lo contábamos ayer el hecho de que el banco central europeo haya anunciado más liquidez para los bancos era algo bueno muy a corto plazo porque a largo plazo lo que esto significa es que se retrasa la subida de tipos y esto nos decía un experto es el principal driver para los bancos por lo tanto ahí tenemos vamos a estar muy pendientes de ese comportamiento de los bancos para la semana que viene cosas muy interesantes otra semana decisiva puede que la última muy relevante para el Brexit de Theresa May el martes volvemos a tener votación en el parlamento británico el miércoles tenemos aquí en España resultados de Inditex y el viernes hay cuádruple hora bruja eso siempre aumenta la volatilidad de los mercados se lo contaremos todo al minuto